¿Qué es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? No solamente en el tema del tren México-Querétaro, sino el responsable de las licitaciones para este nuevo aeropuerto. Él fue el que armó todo el negocio. Este que es el proyecto insignia del presidente de la República es un proyecto completamente opaco, que huele a corrupción. Así de directo se tiene que decir. Y entonces el que hizo el trabajo sucio lo mandan a Japón para ponerlo a salvo, porque ya hizo lo que tenía que hacer. Este es un personaje que ha servido así en el Estado de México y a nivel federal en diversos momentos en el pasado con diversos priistas. Entonces, llamar la atención en ese sentido. El responsable de las licitaciones se va de embajador a Japón. Muchas gracias.